¡Saltan! Ya lo iniciaron ustedes, ¿verdad? ¿Nosotros? No, todavía no, pero... ¡Bienvenidos a otro video! Traemos casa de campaña, traemos un generador por si se va a la luz ¡Neta! Traemos palas por si llegamos a matar a alguien ¡Qué mal! Y... ¿Y Jan? ¿Qué mal es, hermano? Y un chico de pistas Sí, un chico de pistas ¿Estamos haciendo tu carro o qué? En el tuyo No, acabo de lavar... ¡Ay, la voce, güey! Ah, eso es todo Pues ahí hay pocina... Ah, traigo mi laptop, güey, para ver el fútbol Sí, el laptop para ver el fútbol En la leche no va a pasar internet, güey, ya dijo ¡No tengo, güey! ¡Puta madre! Oye, pero ¿tú tienes plan? No, güey, pero no lo he pagado a la verga Ahorita le echamos 100 pesos 100 pesos Con eso se arma ¿Ese se arma? Ese arma Yo iba a decir, pues ahorita que saque el carro lo metes acá Bueno, que se lo metas En el dedo, ¿no? ¡Ay! Hay que echarse aquí atrás tu subadera, güey ¡Ah, sí! ¡Para luego! ¿Por qué? Un paracabia Sí, ok, ya va a ser mucho frío ¡Para la mía, perro, anda el padrón! ¿Dónde está? Ah, pues no pensé que... Pues ahorita, ¿cómo vamos las cosas entonces? Ya nos vamos a Talpa ¿Qué onda amigos? Pues aquí estamos en un vlog más Ahora yo traigo la camarita ahorita El vlog ya está empezado pues Pero... Hoy vamos a ir a tirar ahí al terreno un ratito Aquí traemos unas... Balas de... A la verga, no sé de qué sean Pero... Son... Son de mentiras, son copitas Ahí a la verga A ver qué hacemos ¿Qué pasa, Beto? ¿Se me ha ido contra Argentina? Sí ¿Se me ha ido contra Argentina? Y juegan a las chivas, imagínate Y juegan a las chivas, ¿eh? El tribunal de Argentina y el tribunal de México Y la de México Llega la menor idea que no nos queda la de las chivas ¡Ey, vale, amigo! Sí, no nos queda Valió verga pues Somos XXL y pinches camisas de medianas ¿Has apretado? No Sí Aquí va este Vale Sí, ya Ya algo cuando llegue Vamos a ir a la calencería ¿Quién te que me traiciona? No, yo soy Pepitín El drogadicto ¿Ah, Pepitín? Ay, güey ¿Hola? Aquí somos los Toys de Guadalajara El Peto Toys El Peto Toys El Peto Toys Somos los Chiles ¿Los cómo? Los Chiles O los Jalesquillos Chupas Somos los Chiles aquí Puro Chile Como cuando te preguntan ¿Quién va a ver la fiesta? No mames Ya pisteamos nosotros tres Ya sé ¿Quién va a estar? El Peto es el Toretto Enséñales cómo se maneja, Peto Yo soy el Brian, güey ¿Sí? ¿Con tres bigotes? ¿O cuál Brian? El coño no es el Cone ¿El qué? El coño no es el Cone No, te me matas hijo de la verga Hey No vale verga No vale ¿Qué pasó, Vali? Mejor sean Brian de los Brian De acá de México De acá como un pite ¿Eh? Ok, porque si no. Eh, güey, para la otra es que tu mucha seguridad, tu guardia no nos abra, güey. Le voy a decir que vengo de parte de la chapiza, güey. A veces no nos abra, güey. Si te conoces, cabrón. Ah, ¿verdad, güey? Que el otro día no se nos agarraba a putazos con el de seguridad. ¿Por qué? De que no andes pitando. Ah, sí. Hijo de su puta, güey. Qué coraje me dio, güey. Están pitando. Aquí está la pinche de teléfono. Ah, me conté. ¿Para qué verga están ahí, güey? Ay, güey, estaban dormidos. Por eso está echándose el finito, güey. Repítelo. Eh, de su puta madre. Si aún no estás de seguridad, póngase al tiro, no mames. Ah, esto sí, güey. Llega a la noche porque, pues, obviamente tiene jale. Jale, el jale es triste, ya. Los sábados. Es que tenemos jales nocturnos. Jale. Somos, somos, ¿qué? RPs. RPs. ¿Él está quemando esa casa, güey? Qué rico. Qué rico. Pollos rastrizados. Pura pícola del carbón. Pura pícola del carbón. Son los guachicoles. Vaya, perca. A ver, pues, ¿qué vamos a comprar? Ahorita hay que comer. O no sé. Para allá. Vamos a comprar... A ser alitas, ¿no? Alitas. No mames, ¿no comemos eso, Beto? Eso es lo que sabemos hacer. Sí, es cierto, perro. Está que sí. Fíjense, güey. La perra saca rosa, güey. Mira. Qué chica rosa, güey. ¿Es el colecto? Sí. Aquí anda, güey. Mira, ahí están los Brian del Kevin, güey. No tengo. Sí, güey. Sí, son los motorratones de Zapopan. Aquí andan. El guisa, aviéntalos, Beto, aviéntalos. Sí, güey. Mira, verga. ¿Está me chulado o qué? Nada, todavía no va a ver el huevón. Está bien. Este güey ya lo dejaron ahí. ¿Te dejaron encerrado o qué? Sí, güey, no mames. Seguro de niños a la verga. A ver, tenemos 50 pesos, 20 y 200. ¡Oh, culo, güey! ¿Cómo ves? El que pone la casa no compra nada. No te creas. El que pone la casa no pone nada. Lo bueno que no es tuya. Es tu jefe. Tu jefe no está poniendo nada. Sí, no, güey. ¿Qué caso a comprar, pues? ¿Eh? ¿Qué caso a comprar? ¿Qué o qué? Lo que sea. ¿Cuánto está el chicle de cerveza? No, güey. ¿Estás grabando? Son cales. Y no, no. ¿En serio? ¿Te escuché? ¿En serio? No. ¿Qué tiene Zapopan? ¿Qué tiene Zapopan que tiene unas muchachas muy guapas, güey? Y güeritas. Sé que somos ricos. Híjole, ¿qué es lo que está mal? Más igual. No, la verdad. Vale. Vamos a estar bien, guapa, güey. Está bueno, está bueno. No, 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 no. Sí. No, 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 no. Se lo es pintado. Está caliente. ¿Qué más falta? Una buena botella, ¿no? A la chave, güey Dale ¿Sí se ve? ¿Sí se viste? ¿Me viste? ¡Ah, la verga! No había visto a ese cabrón ahí atrás ¡Pítale a la verga! ¡Venga a salir! ¡Ya voy a salir! ¡Pos su puta madre! ¿Qué? ¿No? Mira, güey, vos me contamos que te déjame ¡Ja, ja! Tampoco te me quieras poner bien vergas, ¿eh? ¡Sí! ¡Saretitos con veros tienes! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, güey, graba, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero hasta por un patrocín en el patrocín! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo de su puta, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero se va a poner una mención! ¡Pero se va a poner una mención, güey! ¡Cupo seguidores! ¡Ahora nos vemos ya! ¡Pisos! ¡Pisos! ¡Ahora, chicos! ¡Pisos! ¡Pareja confiable, ¿no? ¡Pareja confiable, no! ¡Pareja confiable, no! ¡Pareja confiable, no! ¡Pareja confiable, no! ¿Sí, no? ¡La de la Centenario, no? Esto está bien Veamos el otro Si, ¿no? ¿O no? Ok, ¿algo más? No, nada más Ah, ah, tiene un poquito Ven ¿No tienen el otro? No quiero que tienen cerca, soy solo de verdad Solo soy guasado, soy el sol y el niño Me gusta el duro para armarme Si, ¿no? En mi sola, el caballo habitado En mi pecho, un sacudito, estaba colgado Y en mi paso, mi sonvia incómoda ¿Qué traes, Wey? ¿Qué lo estabas tirándole? No Wey, con diez, con diez Ah, no, me has peto Ah no, me has peto, ¿eh? ¿Qué pasa, Wey? No, no, no No, se quebran a la verga, tú dale No, 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 no Y recuerden Entre más se lucí, más chiquito el pilín Y en ese carro, nada más se sube, la única gorda que se sube Es mi verga Chau, chau, chau Ah, me cayó Fúndala, fúndala pues Fúndala güey, se está tirando Te vas a cortar pendejo Eso no me lo esperaba ¿Qué entiende? Abajo hubo naranja ¿Tú hubo naranja? ¿Quiénes vas aquí o no? Hola güey Todo lo que se tiene que hacer para un buen video Antes de empezar Quede mi llana No hay documental Documental uno Ah, pero a ver copyright Todo esto se tiene que hacer ¿Para qué millana? Para hacer el documental número uno de este blog Ya va a ser por nuestra vida Los fines de semana lo que hacemos Los mexicanos lo que hacemos Que es pisto y desmadre Pero en especial nosotros lo que hacemos Bueno, aquí andamos en el terreno De mi casa De mi casa Un terrenito, pero así le llamo Esta es mi casa, su casa Para todos los que nos están viendo Gracias por suscribirse a este canal Si vienen cosas Nuevas Y nuevas Y aquí ya armamos el spot Que es la televisión Ya vamos a ver el partido Hoy, sábado 18 Juega las chivas contra los pumas Van a las chivas en otra machine Y también mira Aquí está mi compra de Lexis Que anda rifando con la barrida Ya Ya que nada más tuvimos inventado Tiene que rifarse Sabes que te quiero Sabes que te quiero Estás barriendo cabrón Eso es todo Y bueno ahorita Continuamos grabando Comprendiendo el reto del shot ¿Y en segundos o qué? No 10 segundos Espérate pendejo No mames Espérate No mames 5 pues No mames Perdón Te pegué Ay que putazo Se dio este cabrón Es que no salía No Te lo tienes que pasar Abre la boca Echamelo tú ¿Sabes qué? Está topado A ver tú Yona Los perdedores Voy a abrir esta Porque está topado Esa Ay corte Córtale mi chavo A ver aquí empezamos ¿Qué estamos haciendo? Estamos echando un show Los perdedores Los perdedores del video Pero va a quedar la rebacha Ya dijimos en el video Te dimos la chance 1, 2, 3, 4, 5 Vas mi Alexi Ya me lo di Ya me lo di ¿Qué vas la madre? Dale por el contenido Vamos por el contenido Dale por el contenido ¿Qué vas la madre?